Muy buena tarde a todos, un cordial saludo para los compañeros, para los oyentes. A mí me parece que hay unas situaciones que reflexionar con esto que está sucediendo en nuestro país. Hay una estadística que de pronto ha sido mal interpretada, porque la gente lee el domingo, 800 muertos en Italia, y acá dicen, pero acá apenas llevamos 3, o sea, estamos muy lejos de esa situación. Pero les quiero decir que Italia no comenzó con 800 muertos. Italia también comenzó con 2 y 3. Pero hay una situación que es el comportamiento de este virus. Lo primero que debemos llamar la atención es que el virus que está causando estragos en España, en Italia, en Francia, es el mismo virus que está acá. No es un virus europeo y ahora un virus colombiano, no. Es el mismo coronavirus. Y por ser el mismo, tiene algo que se llama crecimiento exponencial. Les voy a poner un ejemplo. Antes de llegar en el mundo a 100,000 contagiados, el virus se tomó 67 días en su proceso de contagio. Para llegar de 100,000 a 200,000, ya no se demoró otros 67 días, sino que se demoró 11 días. Y para pasar de 200,000 a 300,000, ya no se demoró 11 días, se demoró 4 días. Eso es lo que se llama un crecimiento exponencial. Entonces, en el caso de Colombia, hay una ciencia en la medicina que se llama bioestadística. Está calculado que el pico de la infección, el pico de la acción del virus en Colombia, se produzca más o menos el 20 de abril. ¿Eso qué significa? Que por esa fecha, aproximadamente, será el momento en que el virus muestre su máxima capacidad de agresión en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer las cosas lo peor posible, de hacer las cosas malas, de hacer las cosas con medidas drásticas o de hacer lo mejor posible. Esos son los cuatro comportamientos que podemos tener. Entonces, la bioestadística, ¿qué ha calculado? Si nosotros hacemos las cosas lo peor posible, para esa fecha, en Colombia tendremos 1,380,000 personas contagiadas del coronavirus. Si hacemos las cosas no lo peor posible, sino mal, como lo estamos haciendo ahora, en esa fecha, tendremos 683,700 personas contagiadas. Si tomamos medidas drásticas, lograremos llegar a esa fecha con 272,000 contagiados. Y si hacemos las cosas lo mejor posible, tendremos 49,000 infectados. Entonces, miren ustedes que aún, haciendo las cosas de la mejor forma, el 20 de abril, o sea, prácticamente dentro de 24 días, en vez de los 380 casos que tenemos hoy, tendremos 49,000 personas infectadas por el coronavirus. Pero aquí no podemos seguir tomando las cosas tan a la ligera. Hoy leía un comentario donde se dice que las medidas tomadas por el gobierno son medidas porosas. Esto es, que se pueden fácilmente eludir. Nosotros ya, por comportamiento, casi que por nuestro ADN, tenemos la tendencia a hacer las cosas torcidas, a buscarle el quiebre a la ley o a las disposiciones. Como si esto que se está ordenando hacer fuera para unos pocos. Y como se ha mostrado que la tercera edad es la etapa de la vida más especialmente vulnerable, entonces los jóvenes piensan que a ellos no les da. Eso no es cierto. Los jóvenes no son inmunes. Una cosa diferente es que la tasa de mortalidad sea mayor por razones obvias en adultos mayores, a que los jóvenes no puedan morir y mucho menos infectarse, aún los niños. Pero hay algo más. Acabamos de salir de viernes, sábado y domingo y lunes de estarnos encerrados. Eso que está pasando hoy, hecha por tierra todo lo que se consiguió con esos cuatro días de sacrificio para quienes lo hicimos correctamente. Porque ahora hay una gran cantidad de gente en la calle infectada y está reinfectando a otros. Entonces todo ese aislamiento de viernes, sábado, domingo y lunes se perdió. Así de sencillo. Y esto tiene un agravante. Si llegamos al 13 de abril y los resultados estadísticos que son los que miden si lo que se está haciendo está bien o no está bien, la medida se prorrogará otros 15 días. Gústele a quien le guste, quiebrese quien se quiebre, pero la economía, y entiendo perfectamente los argumentos que se están mostrando, pero no puede estar por encima de la salud. Nos valemos afectados todos, unos más que otros. Pero es que aquí estamos hablando de la salud de un pueblo, de la salud de un mundo. Entonces hay gente que definitivamente tiene que salir, pero hay otra que sale porque le da la gana, porque es muy bueno burlarse de las disposiciones, porque a mí no me gusta obedecer. Entonces esos nos perjudican a todos. Yo considero que esta es una enfermedad que perfectamente se puede controlar con responsabilidad. Esto del coronavirus tiene buenas noticias. Lo primero, fue un virus que se descubrió muy rápido. Entonces por eso se supo cómo detectarlo. Y qué enfermedad de las que nosotros tenemos la podemos curar simplemente quedándonos en la casa 8 días aislado. La gente dice, ¿por qué razón 19 días? Voy a explicar por qué. Si nosotros todos observamos con respeto, con disciplina, con conciencia ciudadana, el aislamiento de estos 19 días, puede suceder que, uno, si usted está infectado con coronavirus, en esos 19 días que se estuvo encerrado, que se estuvo en su casa, se curó y quedó con defensas y no contagia a nadie más. Si usted es un portador sano, es decir, tiene el virus, pero no tiene síntomas, en esos 19 días, también el virus se le va, aunque usted no tenga síntomas, también queda con defensas y no contagia a nadie. Y si usted no tiene nada, ni es sintomático, ni es asintomático, en esos días, si alguien de su casa llegara a contagiarlo, tiene el tiempo suficiente para sufrir la enfermedad y recuperarse. Pero el problema está, y es la razón por el peligro de que haya que prorrogarlo, si no todos observamos este quedarnos en casa. ¿Qué va a pasar el 13 de abril? Que la mayoría se quedó en casa, pero los que no se quedaron en casa van a infectar a los que salieron. Si no tuvo la enfermedad, usted estuvo en su casa y nadie de su casa estaba enfermo, ni era portador asintomático, en la calle lo van a infectar. ¿Qué es lo que le está pasando a China en este momento? China cantó victoria cinco días sin ningún caso nuevo, pues ya volvieron a aparecer los casos nuevos. ¿Saben de dónde? De la gente que está volviendo a China con el virus traído de fuera del país donde comenzó. Entonces, otra vez tienen que volver a cerrar las fronteras, porque ellos ya tenían el problema controlado, pero la gente volvió a China infectada. Entonces, esto no es tan sencillo. Aquí, o todos nos ponemos responsables si lo que más nos interesa es la salud, sacrificando muchísimas cosas, desde la parte económica, la parte del encierro, la parte psicológica, el tener que estar siempre mirando para alguna parte de la casa encerrado, o nos metemos todos en una situación donde fácilmente podemos llegar a lo que está viviendo hoy España y lo que está viviendo Italia. Mire lo que le ha tocado hacer a España. España tenía hasta el 29 de este mes su aislamiento en casa. Ya lo acaban de prorrogar hasta el 15 de abril porque los resultados no muestran todavía una mejoría estadística. Se trata simplemente de que todos nosotros nos pongamos la mano en el corazón. Mire, solos somos mortales, unidos somos eternos. No se quede en su casa por miedo a la multa. No salga para que usted proteja su vida y las de los demás. Marino, Santiago, compañeros.